En la mágica conjunción de pura naturaleza y trato amable, los sentidos se agudizan para disfrutarla a pleno. Desde los verdes a sus ocres, con sus ríos esquivos, su gente dispuesta a sus tesoros y rarezas, ahí está, tranquila, segura, extensa, inmensa. Así es la Pampa. Con la fuerza de lo natural y el empuje de su gente, con el pasado tan presente y el futuro promisorio, cobijada por el caldén, único y poderoso, acariciada por el viento que descubre huellas lejanas de aquel viejo mar, y acerca sonidos añejos. Celebrada en cada pueblo por el fruto de su tierra y el cielo, ese cielo, pincelando cada día un final irrepetible y emocionante. Y ahí no más, todo lo demás. Llegar, encontrarse, disfrutar, reír, relajarse, vivir. Original, auténtica, incomparable, generosa y dispuesta. Es simplemente la Pampa y te espera para disfrutarla. Reset y conquistar, en cada pueblo grandífón lo más esta. Gracias por ver el video.